¿Cómo están? Bueno, el día de hoy les traigo la solución o bueno, un aporte de cuál manera pueden extender un poco más la duración de batería de este Lenovo, esto es un Lenovo IdeaPad Gaming 3 el cual viene con un Ryzen 5 y con una RTX 3050 este equipo es, la verdad, muy bueno en rendimiento sin embargo, su talón de aquí les puede decirse que es la batería la verdad, al principio le ha hecho cantidad de configuraciones cantidad de resto de cosas en internet y nada me funcionaba incluso lo que hacía era me metía aquí al administrador de dispositivos desactivaba lo que es la tarjeta desde aquí le daba clic derecho a deshabilitar y con eso extendía un poco su duración de batería pero de igual manera me duraba así mucho 50 minutos, 30 minutos, bueno, siempre ese ha sido el problema en estos momentos dice que tiene el 60% y que me dura 43 minutos y eso que tiene activado ya el ahorro de energía entonces, la solución que le he encontrado a esto es vamos a apagar el equipo una vez que se apague, vamos a ingresar en lo que sería el menú de la BIOS para eso lo que vamos a usar es la tecla F2 vamos a meter varias veces esta tecla entonces, una vez que ya apagó, vamos a encender el computador y vamos a presionar en repetidas ocasiones la tecla F2 aquí presionándola varias veces me ingresa este menú, vamos a bajar esta opción que dice configuración vamos a darle clic derecho, así flecha a la derecha y aquí donde dice graphics device por defecto viene en switch out graphics sin embargo, si lo paso a UMA queda simplemente, me deshabilita la gráfica dedicada es decir, la RTX 3050 pero me va a extender la duración de la batería muchísimo y combinado vamos a darle aquí, le di F10 para guardar y luego le di que sí, es decir, yes y a eso le vamos a agregar una configuración acá para que siempre tenga el modo ahorro de energía puede que no sea muy útil para jugar o para ese tipo de cosas pero yo este dispositivo, por ejemplo, lo uso para estudio y adicional lo uso para juegos de vez en cuando entonces, cuando yo estoy en la universidad o cosas así pues prefiero que me dure mucho la batería y así, de esta manera, me puede durar 4 o 5 horas la batería cosa que antes era imposible entonces vamos a entrar aquí al menú de la batería en esta opción, le vamos a dar configuración de batería y lo que tienen que hacer es sencillo van a prender este botoncito que dice ahorro de batería, activado y aquí donde dice activar automáticamente él viene por defecto creo que al 20% yo lo coloco en siempre de esa manera, cuando está al 100% la batería me puede durar alrededor de unas 4 o 5 horas a veces cuando está recién cargado cuando está al 100% y me paro aquí y veo cuánto va a durar la batería dice que dura una hora sin embargo, por ahí a los 10 minutos que uno ya lo está usando él me aumenta este tiempo por ejemplo, en estos momentos dice que según él va a durar 47 minutos con el 57% de carga sin embargo, yo sé que si ustedes lo prueban se van a dar cuenta que si yo dejo el computador encendido por ahí una media horita o algo así de hecho voy a pausar el video lo voy a usar unos 10 minuticos y se van a dar cuenta que que por lo menos va a durar más de lo que de lo que les estoy diciendo me debería durar por unas 2 horitas si algo entonces voy a pausar el video y van a ver que eso funciona bueno, aquí estoy usando el PC un poquito ya se descargó una rayita está en 57, baja 56 y vemos que aquí me paro ahora y dice que me quedan 2 horas y 18 minutos entonces vemos que lo que les digo es fiable y que de esa manera pues pueden aprovechar mucho más la batería de este equipo adicional cuando estaba grabando este video casualmente nunca me ha pasado me hice la configuración y cuando prendí el equipo el equipo encendió se apagó y luego no me quiso volver a cargar la batería a pesar de que no le ha movido nada pero para eso hay una solución que también voy a subir video en el canal se soluciona por ahí por la videos también y es súper sencillo entonces no se preocupen si eso les llega a ocurrir también voy a tener un video sobre cómo corregir eso ya mismo lo vamos a grabar entonces espero que les sirva saludos gracias por ver el video